Erick Torres estaría cerca de vivir su tercera etapa en la Liga MX, ahora en un club que pelea por no descender. Los Tiburones Rojos de Veracruz habrían iniciado ya los contactos con el canterano de Chivas para sumarlo a su plantilla. El fichaje del cubo se daría ante la posible baja por lesión de Christian Menéndez, quien tuvo que salir ante Necaxa a medio partido. La contratación del delantero del Houston Dainamo se daría esta semana, ya que directiva y jugador se reunirían en Guadalajara, donde los Tiburones entrenarán en los próximos días, de cara al duelo contra Atlas por la Copa MX. Torres vivió una de sus mejores temporadas goleadoras el año anterior con el Houston Dainamo U, registrando 14 goles en 31 partidos, destacando entre los mejores goleadores de la MLS. Cabe recordar que también participó en la Copa Oro con la selección mexicana, donde desafortunadamente no pudo anotar en tres partidos. Refuerzo peruano La invasión de peruanos en el fútbol mexicano continúa y los Tiburones Rojos se han convertido en un cliente frecuente del mercado inca, pues este domingo llegará al puerto, o a Hildar Cartagena. El medio de contención estará presentando este lunes los exámenes médicos de rigor y en caso de aprobarlos, estará firmando su contrato por tres años con la institución porteña.